Hoy día también tienen sus centros. Alrededor de 600 personas en estado de vulnerabilidad fueron beneficiadas con la campaña cívica y campaña médica gratuitas que desarrolló la Municipalidad de Tamborande en coordinación con el Programa de Apoyo Social y la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional Piura en el Cacerío de San Miguel de Serén. A su equipo técnico, a sus profesionales que están haciendo posible esta ayuda social porque es una ayuda que realmente viene a la gente que realmente lo necesita y agradecerles por ese gran sacrificio de cada uno que hace estar aquí presentes. Las actividades se desarrollaron de forma simultánea en esta zona de extrema pobreza donde acudieron cientos de personas por ser atendidas en las especialidades de pediatría, medicina general, odontología y el servicio de ecografías a cargo de una delegación de médicos de las clínicas móviles del gobierno regional. Se trata de atender a los cinturones de pobreza que existen en la región y todos nosotros conocemos que el distrito de Tamborande tiene varios sectores que están en esa condición y por eso es que siempre coordinamos con la Municipalidad Distrital para brindar estos apoyos. Por su parte, la comuna local brindó charlas y atendió a la población que así lo requería en casos de demuna, reniec, psicología, pensión 65, omapet y donación de medicina. He venido a brindar sobre todo los servicios de alimentos de niños también que no están inscritos y también de tenencia. Bueno, las personas que han venido acá son sobre todo de violencia familiar y también de alimentos, varios casos. En esta campaña destacó la masiva concurrencia de niños y niñas y adultos mayores quienes fueron organizados y atendidos adecuadamente de acuerdo a las distintas especialidades médicas que se ofrecían. Zapata siempre...